El lanzamiento para Francisco Peña conecta un batazo grande por el left field, el jardinero izquierdo en la zona de seguridad, señores! Ahí están las águilas ibaeñas! Bueno y aquí nos encontramos con un aguilucho, pero este si es un aguilucho desde chiquitico, hijo de un icono de la pelota que todos conocemos y muy esperado aquí por las águilas ibaeñas. Francisco Peña, cuéntanos, ¿cuál es el nuevo plan que tienes para esta temporada? Bueno, el plan es llegar, ponernos ready, ponernos en óptimas condiciones, ponerse ready para no tener lecciones. Tú sabes que nosotros estamos jugando un juego de béisbol que es muy difícil con estos calores que dan y tenemos que prepararnos bien. Quiero prepararme bien para poder hacer buen trabajo detrás del plato, que es en la receptoría, que es una posición bien demandante. Y si Dios lo permite, llegar temprano aquí para ayudar al equipo y tratar de buscar esa corona número 22. Y cuéntanos, ¿qué sentiste cuando te firmaron para las Grandes Ligas? Bueno, cuando hice el equipo de Grandes Ligas fue un momento muy inolvidable, porque tantos años que uno juega el juego de béisbol, cuando uno sube y baja, uno se toma el cafecito, como dicen, uno se siente súper bien. Pero lo que uno siempre quiere es establecerse y durar el año entero, como duré yo el año pasado, y eso es lo que estoy buscando nuevamente, seguir haciendo eso. Pero de verdad que sí, que me sentí sumamente orgulloso, sumamente contento, agradecido con Dios de mantenerme saludable y de poder hacer el trabajo que hago, que es jugar béisbol, que tanto amo. Y ese es el sueño de todo jugador y de todo pelotero dominicano y de otros países también. ¿Qué significa tu padre para ti? Todo. Todo lo que yo sé en el juego de béisbol lo sé por él. Él fue el que me introdujo al juego, viéndolo jugar a él fue el que me apasioné, viéndolo jugar a él en este equipo incluso, fue el que me enamoré del juego, que comencé a dormir pelota, a desayunar pelota, a comer pelota. Todo lo que yo hago era béisbol. Y eso es lo que aprendí con mi padre. Él nos enseñó un legado de ser buen padre, de ser buen amigo, de ser buen compañero. Y eso es lo que uno aprende en este juego de béisbol también. No solamente es ganar, no solamente es el dinero, no solamente es la fama. Es lo que tú te quedas en el juego de béisbol, que son las buenas amistades, los buenos momentos, y en especial las fanaticadas, jugar en frente de ellos. ¿Qué hace Francisco fuera del plato? Bueno, yo duro tanto tiempo en Estados Unidos, uno dura aproximadamente como siete meses, lejos de la familia. Mi esposa se va conmigo, mis niños se van conmigo, pero sabe que tienen que comenzar el colegio también, vienen más temprano que yo. Así que cuando yo llego, trato de pasar tiempo con la familia, hacer mucho cocinado, mucho barbecue, pasarla en familia, porque también cuando uno llega aquí, uno le dedica mucho tiempo también al juego de béisbol. Y la gente no entiende lo que pasa a uno en este juego. Como dije anteriormente, son muchos momentos buenos, pero también uno pierde muchos momentos de la familia, mucho cumpleaños, mucho aniversario. Así que es un juego que uno le tiene que dedicar mucho tiempo también. Y si no fueras pelotero, ¿a qué te dedicarías? Bueno, de verdad que nunca lo he pensado. Yo siempre fui bien positivo, yo siempre fui bien activo con el juego de béisbol. Yo siempre soñé de ser pelotero y de verdad, soy sincero que yo no sé qué haría si no jugara béisbol. Creo que yo siempre relajaba en mi casa, de que iba a ser doctor o achatero, pero eso es mentira. Yo no canto, yo no soy doctor. Así que yo de verdad no sé qué haría. Creo que mi papá tiene tanta finca que creo que me metería para la finca con mi padre, o si no administrar las cosas que tiene todas las compañías y cosas así, o si no tratar de buscar un trabajo que hubiese habido involucre con el juego de béisbol también, como un agente, un entrenador o algo así. Tu hermano ahora está con los gigantes del nordeste. ¿Qué se siente que tu hermano ahora en esta faceta sea prácticamente tu rival? Bueno, tú sabes, como ser humano uno siempre busca mejoría en su trabajo, uno quiere aprender cosas nuevas. Ya estaba aquí como un coach de infil, con las águilas ibaeñas, y ahora con los gigantes tiene un poquito más de responsabilidad. Y para él avanzar fue una decisión muy difícil para él también, dejar su casa, dejar su familia también, para él hacer los gigantes. Él ahora es coach de tercera y coach de infil, que son responsabilidades un poquito más mayores. Y tú sabes que él como es entrenador en los Estados Unidos también, quiere buscar un poquito más de experiencia como entrenador para llegar más lejos también. Me surge una inquietud. Cuando estoy sentada viendo el juego, normalmente los fanáticos nos encanta vocear muchas cosas. Cuando estás fuera del estadio, del Valle de la Muerte, ¿cómo logras bloquearte para que las cosas que los fanáticos dicen normalmente no puedan influir en tu desempeño en el plato? Tú hablas cuando dicen cosas negativas, ¿no? Bueno, gracias a Dios yo soy una persona que vengo de valores. Soy una persona que mi padre me dio una buena enseñanza y siempre van a haber, como dicen, van a haber haters. Y siempre van a haber gente que te van a querer ver fallar. Yo lo que pongo la cosa en nombre de Papá Dios y esa gente que hablan, que dicen cosas feas de mí o dicen cosas malas de mí, yo lo que les digo, Dios te bendiga y ya, y seguir hacia adelante porque ninguno de ellos te dan un plato para comer. Todo lo que tú tienes que estar es con tu familia, si tu familia está bien, si tus hijos están bien, si tus amistades están bien, eso es lo importante. Así que cositas así no me llegan ni me van, me dan motivo a trabajar más para poder callar boca y decirle míralo ahí. Llegué a Grande Liga y mucha gente decían que yo no podía. Bueno, Francisco, muchísimas gracias y esperamos verte pronto allá en el terreno y apostamos a ti. Seguimos cuarto piso en pelota. Chau.